Hola, hola, hola a todos mis amigos bellos de las redes sociales. Hoy les voy a dejar un truco súper práctico, súper económico y muy fácil de realizar para las personas que tienen problemas de mezquinos o las famosas verrugas. El medicamento lo encuentran en cualquier tienda veterinaria y sí les voy a pedir un favor. En el momento de aplicarlo sobre la vejiga o sobre la verruga, por favor háganlo con la punta de un palillo o con la puntica de un algodón. Muy, muy tocadito porque de una vez les advierto que el medicamento es bastante fuerte y los puede quemar. Puede irritar la piel en la parte de afuera del mezquino. Bueno, les quiero advertir que el procedimiento no lo hago yo, es simplemente un paciente con el que ya venimos haciendo este procedimiento, él mismo lo realiza, simple y sencillamente me dio permiso de hacer toma de sus imágenes. Es muy bueno, muy, muy bueno. Quiero recordarles que las verrugas o lo que tiene que ver con mezquinos, recuerden que eso es un problema de virus de papiloma humano, ¿no? Entonces es muy bueno que acudan a su médico, le pidan algún consejo, le pidan alguna consulta o una terapia para poder eliminar este problema internamente. Ellos por lo general se quedan en la sangre y se multiplican y se multiplican con el pasar de los tiempos. Espero que les guste, háganlo. Es muy bueno, es muy bueno, muy económico. Entonces, y si no, pues entonces ya les tocaría consulta por dermatología, un procedimiento de pronto quirúrgico, un procedimiento de láser, o un procedimiento con hidrógeno líquido. Eso sí, ya va en ustedes. Bueno, ese es un medicamento llamado lidocaína. Lo utilizamos para dormir o tranquilizar un poco la parte del área que se va a trabajar. No la inyecto, simplemente lo que hago es que aplico superficial y hago esto. Aquí vamos a trabajar este mezquino, este total, completo, lo vamos a limpiar o lo vamos a eliminar. Y lógicamente aplicamos nuestro alcohol, mucho, mucho, mucho alcohol. Perfecto. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es tratar de quitar lo que es la cabecita o la cáscara que está cubriendo el mezquino. Aquí la persona lo hace directamente con un cortabuñas, una lanceta. Ustedes miran cómo lo hacen. ¿Por qué toca hacerlo? Porque el mezquino forma una cáscara muy dura o una protección muy dura. Ustedes, pues no va a ingresar el medicamento que necesitamos. Vuelvo y repito, esto es un video muy casero que les estoy enseñando para el tema de los mezquinos. Pues lógicamente que si tienen la facilidad, pues van a ir a un dermatólogo, a un médico especializado y con nitrógeno líquido o alguna consulta a fondo, pues ya le van a hacer su tratamiento indicado. Aquí lo que estamos buscando es la raíz de alguna manera que tiene el mezquino. Bueno, acá como pueden ver, ya le tenemos el orificio a nuestro mezquino. Este es sencillo, vamos a aplicar el medicamento. Muy poco, por favor, en la parte solamente del mezquino porque quema muchísimo. Acá lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el paciente es simplemente vamos a limpiar todo el exceso que quede salido de la parte central del mezquino. No lo van a cubrir ni nada porque en el momento que le empiece de pronto a supurar, puede quemar la piel, por favor. Bueno, este es el resultado final. El quema a la vuelta de unos 3-4 días prácticamente ya no está. Entonces, por favor, con mucho cuidado al utilizarlo porque vuelvo y repito. El quema en gran cantidad y aquí ya tenemos el resultado. No lo vayan a rozar con nada. Muy quietos, por favor. Y listo. Este es el proceso. Bueno, ahí les dejé el paso a paso de todo lo que tiene que ver la forma de cómo hacer el procedimiento para desprender o quitar estos mezquinos de la piel. Vuelvo y repito. El paciente aquí de alguna manera lo hace pues con un cortaúñas porque él ya está enseñado y él le va quitando esa cáscara o esa costra dura que forma el mezquino. Ustedes lo pueden hacer con un bisturí, con una cuchilla, no tengo ni idea. Lógicamente todo dentro de su asexia indicada, ¿no? El medicamento viene más o menos en esta presentación. Entonces, por favor, con la puntica de un palillo, vuelvo y repito, muy, muy, muy poco y lo aplican. Toman un poco y lo aplican, por favor, en la parte que necesiten. Únicamente donde hayan quitado esa costra o esa cáscara dura de su problema. Otra cosa que les quiero decir es, por favor, repito, no dejen regar el medicamento fuera de la área que necesitan trabajar porque se van a quemar. Si eso sucede, pues simple y sencillamente van a limpiar, como se ve en el video, con algún trapito húmedo o algo, la parte de afuera. En el momento que ustedes quiten la costra o quiten la caracha del mezquino, por favor, no vayan a dejar regar esa sangre. Recuerden que esa sangre tiene infección y esto es una verruga que fácilmente se va regando por el resto de la piel. Espero que les sirva. Háganlo, háganlo, de verdad, háganlo. Es buenísimo. El medicamento es muy, muy económico y les va a ayudar muchísimo a eliminar todas esas incómodas verrugas que se ven bien, bien, bien feitas en nuestro cuerpo. Dios los bendiga. Hasta una próxima. No olviden leer la descripción del video total en la parte de abajo del menú. Mi número de teléfono para quienes necesiten mi consulta, 311-280-5748. Ese número tiene WhatsApp. Con muchísimo gusto, Dios me los bendiga y espero volverlos a encontrar. Así va secando después de dos días de haber aplicado el medicamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!